El área de conservación La Amistad Pacífico ya tiene listo el operativo para la Semana Santa, que comienza este viernes 12 de abril y que se extenderá hasta el 23 de este mes. Se tendrán a 20 funcionarios atendiendo las diferentes actividades que serían unas 40 en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Ya empiezan desde el fin de semana de previo, digamos, a lo que es el domingo de Ramos, que llamamos, y se extiende, digamos, hasta lunes o martes, posterior, digamos, a lo que llamamos la Pascua, ¿verdad? Entonces, generalmente son 10, 12 días de operativos que hacemos en conjunto con la fuerza pública, con algunos voluntarios, pero principalmente con autoridades. Esos operativos incluyen retenes, atención de denuncias y más. En el caso nuestro estamos disponiendo cerca de 40 actividades de control y protección en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus, principalmente patrullajes, en algunos casos y específicos retenes, ¿verdad? Y tenemos atención de denuncias y principalmente, digamos, el trabajo de presencia institucional a nivel de cada uno de los sitios más conflictivos para atender problemas de tala, de cacería y de esta extracción ilegal de recursos. Hemos dispuesto cerca de 20 funcionarios de campo, que son los que se van a encargar de desarrollar este tipo de operativos y principalmente, digamos, empezar a trabajar con acciones no solo represivas de control, sino también un poquito, digamos, de previo la parte preventiva y tratar de sensibilizar a las personas. En el ACLAP hacen un llamado a la población para que si visitan las áreas protegidas no extraigan ni flora ni fauna. Queremos decirle que tradicionalmente la época y la temporada de Semana Santa coinciden con algunas culturas o algunas costumbres propias de los costarricenses. Entre ellos, por ejemplo, digamos, lo que es el consumo de palmitos de montaña. La extracción de orquídeas, también importante saber que la pesca se da mucho para ese tiempo, la pesca ilegal y que usan artes prohibidos. El tema, digamos, de lo que es la anidación de los citácidos, de pericos y loras. Entonces, generalmente tenemos esas tradiciones, ¿verdad?, o esa cultura, ¿verdad?, que ya han ido desapareciendo pero que en algún grado todavía pues tenemos. Entonces, invitarlos a la ciudadanía, a la población en general, para que podamos tener una conciencia tranquila, una sensibilización en el sentido que los recursos naturales y principalmente la biodiversidad hay que dejarla en sitio y que cualquier exposición que tengamos nos puede complicar desde el punto de vista penal o legal, ¿verdad? Entonces, que son actividades prohibidas. En el área de conservación, la Amistad Pacífico, esperan que las personas respeten y eviten multas por incumplir la ley.